Este miércoles 9 de marzo es el workshop organizado por Land Travel. Le damos detalles del mismo y presentamos un destino muy especial. Falta muy poco, ya prácticamente unos días. Hacemos en el Hotel de Turismo de la provincia el día 9 de marzo a las 17.30 horas. O sea, va a ser el comienzo de la presentación nuestra de algo muy lindo porque muchos prestatarios de servicios que nos hacen, digamos, la prestación del servicio para nosotros o para la gente que viaja con nosotros, nos va a visitar. Seguramente el destino que estamos presentando hoy también lo van a ver en el workshop. Sí, el destino, digo yo porque uno de los mejores lugares del mundo está caracterizado para los que es América, es Punta Cana, o sea, en la República Dominicana. O sea, eso es uno de los lugares más lindos que tiene nuestro Caribe. Digo nuestro Caribe porque si uno habla de decir dónde quiere ir, dónde quiere viajar, decimos uno de los lugares más lindos es ir al Caribe. ¿Cuál es la fecha de la salida a Punta Cana y qué van a ofrecer? Bueno, nosotros la salida que tenemos ya programada y con mucha gente que ya viaja es en el mes de agosto. Las características o la forma de cómo hacemos el viaje, salimos desde Asunción, vía Panamá con Copa, llegamos a Panamá, hacemos transbordo y directamente tomamos el vuelo a las dos horas hacia Punta Cana, ya prácticamente son una hora y media o dos horas de viaje desde Panamá a Punta Cana, siete noches de hotel en una de las cadenas hoteleras o la inclusive más importante que tiene Punta Cana, que es la cadena Riu. Muy lindo como para conocer y para disfrutar de lo que es el Caribe. ¿Qué precio, Héctor? Mira, ese servicio, digamos, está aproximadamente unos 2.700 dólares, o sea, unos 32.000 pesos aproximadamente, pero una característica importante también porque hay mucha gente que dice, bueno, vamos a conocer una playa pero también necesitamos conocer una ciudad. Nosotros el regreso lo hacemos por Panamá y nos quedamos dos noches en Ciudad de Panamá. Más allá, Panamá tiene una característica muy importante, más allá de que vamos a visitar el canal, digamos, o sea, el canal de Panamá que es algo impresionante porque unen los dos océanos, pero lo más importante para mí, para muchas mujeres, digo yo, no tanto para mí, sino que el que quiere comprar cosas porque tiene mercado libre y esos Albrook que tiene que son unos supermercados grandísimos, shopping de todos los niveles, pero la característica que tiene es que es muy barato para nuestra economía como para ir a comprar. Gracias por este viaje, Héctor. No, gracias a ustedes y vengan, vengan que Punta Cana no es que sea imposible de viajar y es uno de los lugares más lindos que tiene el mundo. ¡Gracias!